Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este Su canal Con toda la información y los premios De la América de Cali si quieres ganar Y estar al día 24-7 Estamos todo el tiempo dedicados Solo esto, con la Mechita Suscríbete de una vez Activa la componente de Youtube Ayúdanos a llegar a los 40 mil suscriptores Deja tu like como buen mechitero Miembro de la comunidad de la Mechita Comparte el video Comparte el canal en tus redes sociales Y sigue las nuestras Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Don Tulio contundente Y le salió al paso A Javier Fernández Está para alquilar balcón este tema Y vamos a analizar ¿Quién tiene la razón aquí? ¿Cómo está la situación? Bueno Sé Que hoy no es Un día en que estemos muy contentos Por lo de ayer de América Pero Hablamos de las cosas buenas Que tuvo América En la transmisión de nuestro partido En la rueda de prensa Y Yo sí les voy a pedir a todos Muchachos Un poquito de calma Veo reacciones Muy fuertes La respeto Pero apenas para un partido Muchachos Y ya como que el semestre Se acabó Mejor dicho O sea Casi que América Mañana A las 7 de la mañana Debería estar mandando Una carta de Mayor Y a la Conmebol Diciendo que se retira De la Liga Y diciendo que se retira De la Copa Sudamericana Porque Ya esto acabó Primer partido Se pierde Y ya Y todo malo Nada sirve No muchachos Mesura Mesura Pido eso Ok Y bueno Hay que decir Que Don Tullo Salió A responderle Al cantante Del gol Si Por Esas últimas Declaraciones Del mismo Uno no se puede Alejar Que La dirigencia De la América Con Don Tullo A la cabeza Marcela Que ha llegado Como presidenta Ha recibido Muchos cuestionamientos Por dos temas En especial Arturo Vidal Y el tema Gareca Ya Sobre todo Por como se manejaron Las negociaciones Al exterior A la prensa La linchada Son dos Incorporaciones Que terminaron Fracasando Digámoslo así O no llegando Más bien Y generaron Mucha expectativa Y pues Muchos hinchas Quedaron Decepcionados Además Han salido Memes Bueno Lo de siempre Eso es normal En el fútbol Y pues Mi pensamiento Ahí muchachos Es que América Está pensando En grande Tratando Al menos Intentándolo Cosa que De pronto Antes No se hacía Tan marcadamente Lo pedíamos Lo pedíamos Y ahora Hay críticas Yo soy del pensar Que si no se intentan Las cosas No va a pasar nada Al menos Si las estás Intentando Hay opción De que ocurra Y bueno Entre los que Salió a dar Con el balde Fue el Señor Javier Fernández Conocido Como el Cantante Del gol Javier Fernández Con antecedente En la Junta Directiva De la América Pero ni siquiera Es hincha Del equipo Como el mismo Lo ha dicho Entonces ya Queda uno Ahí como Vamos a Ay que paso O sea Realmente Yo no puedo Decir Si su Preocupación Es real O no Por el América O Simplemente Como hincha Otro equipo Lo mira de otra Forma No se Igual ya voy A continuar Con esto Que está muy Bueno Pero antes Recuerden Todos Muchachos Miel vital Lo mejor De la miel Natural Sirve para La gripa Para la Tos Para el sistema Respiratorio Porque es purita Purita Llamen al 313-791-8286 Don Diego Saúl Troches Americano A morir Los atiende Dicen que van De la mechita También hay Polen y jalea Real Recuerden que La clínica Mayo dice También que Sirve como Indulzante Y para las heridas Y quemaduras Si se aplica No olviden A Farisports 304-143-9357 Síganlos en Farisports-bajo En Instagram Todas las plataformas De entretenimiento La que quieran Y una en especial Que trae el fútbol Colombiano Y el contenido De las demás Pregunten por la IPTV También Indumentaria Deportiva La que quieran Ahí está Nacional Internacional Y si tu Televisor No es Smart Te venden El dispositivo Para convertirlo No olvides Que si quieres Bueno En Faris Tienen que Tener paciencia Tienden hasta Las 8 Les pueden Contestar Ahí mismo O después Ojo Y si quieres Pautar acá En el canal De la mechita Tenemos los mejores Planes Llegarás A más de 500 mil Personas Y nos Acomodamos A tu presupuesto Escribe Ya el 320-492-5458 Bueno Muchachos Entonces con todo ese marco Bello 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 Pues el cantante Sacó un video Que rodó en redes Donde decía Pues Bueno Primero Expresó Su deseo De que a Marcela Le fuera muy bien Pero después Sacó un video Donde Mostró su Descontento Total Por Como El América Es manejado Solo por una familia Porque hay muchos Intereses De la hinchada Y que no se debe Tomar decisiones Por lo que Diga uno A dos personas Yo ahí al cantante Le recuerdo En cualquier empresa En cualquier equipo De fútbol Y en cualquier Estadio de la vida El dueño O el que invierte O el que mete Toma las decisiones Ya Uno verá Si le gustan O no Pero por eso Es el dueño Ya Y pues Él decía El cantante También recordó Cuando estuvo En la junta directiva Al mando Orestes San Giovanni Y que lanzaron Un apoyo Grande A la América Y lo salvaron De la desaparición De problemas Legales Y bueno Ya Entonces pues Don Tulio Le contestó Don Tulio Le contestó Y me parece Casi bien Don Tulio También Exponiendo Su punto Él Le preguntó Si Javier Fernández Había invertido En la institución Ya También El tema De Le dijo Cuando apoyaste A la América Pagaste las deudas Lo ascendiste Y pues Don Tulio Dice Vea Nosotros Pagamos Deudas Lo ascendimos Dos bicampeonatos Masculino Y femenino Compramos Cascajal Creamos Excelentes Divisiones Menores Y somos Los malos Es muy fácil Criticar Pero es muy Difícil Construir Por eso Muchos Critican Y pocos Construyen Y le dijo Javier O sea Lo nombró A él Y a mí Me parece Que sí O sea Yo he manifestado Que hay cositas Siempre van a estar Susceptibles De mejora En el tema América Pero yo veo Con mucho agrado Que se están Trotando de hacer Las cosas bien Que hay un cambio Los cambios No son fáciles Muchachos Cambio En la política De contratación No todos Los jugadores Que llegaron Llegaron libres Invirtió duro Se le ganó El pulso Otros equipos Llegaron buenos Jugadores Dos en total Se cambió La presidencia Anterior Que a la hinchada La verdad No le convencía Se volvieron A traer A los ídolos Que pedíamos Para tener Más hueso rojo En el equipo Y veo Que mucha gente Quiere ver El mundo arder Y critican Por criticar Y yo ahí Le doy un punto A Don Tulio Él es el dueño Él toma las decisiones Estemos de acuerdo No, yo puedo estar O no de acuerdo Y en ocasiones No lo he estado De pronto Pero de manera Respetuosa Lo digo Pero Básicamente Le digo Don Tulio Vea ¿Y usted qué ha hecho acá? No sé Me parece que Don Tulio Contesta Y me parece Que han hecho Muchas cosas Que sí Que el momento No es fácil Claro Porque se dio Un cambio Una reestructuración Y eso es lo que Tenemos que entender Ese tipo de procesos No son fáciles Muchachos Y se está buscando Lo mejor Para el equipo Ya Después de la tormenta Vendrá la calma Tengamos un poquito De paciencia Y lo otro Es que veo Mucha gente Tratando Incendiar De tirarle mala energía A la América De De todos lados De medios Y ni quieran Son hinchas Del equipo Ni siquiera Sienten Como nosotros Entonces No sé No sé Igual Quiero que ustedes Opinen Pueden estar De acuerdo O no conmigo Sé que están Molestos Estamos un poquito Preocupados Por lo de ayer Pero no nos quedemos Solo en lo malo Muchachos Ayer había un técnico Como Ale Escobar Vimos mejora En defensa Faltó definición Algo que no es nuevo Porque nos pasaba Desde el semestre anterior El jugador Que estaba llamado A hacer los goles No puedo jugar Que es Holgado A quien vemos ahí Cierto Y de una u otra forma La defensa Se vio mejor Y es el primer partido Ale Escobar Solo ha tenido Cuatro sesiones De entrenamiento Cuatro Y el técnico anterior Pidió diez fechas Y aquí Todos lo apoyamos Ojo Coherencia Muchachos No siendo más Me despido Dejen su me gusta Sus comentarios Compartan No olviden Seguirnos en Facebook Vamos a pasar a lista Grupo y página De La Mechita América de Cali Twitter Arroba La Mechita 11 Arroba Jairo Lartes Y el Instagram La Mechita 1979 No siendo más Me despido Les mando un gran abrazo Cuídense Y hasta pronto